Familia en Radio Paz Ya se acerca la Semana Santa Y en estos días yo te quiero invitar A que así como el Señor nos invita A que carguemos nuestra cruz y lo sigamos Sin pretextos ni excusas Que simplemente carguemos nuestra cruz Quizás tu cruz es pesada Quizás es dolorosa Quizás tú la ves como una cruz Muy grande Pero toda cruz cuando Nos dejamos acompañar por Jesús La podemos llevar Simplemente te invito a que veamos En perspectiva nuestras cruces La cruz mía, la cruz tuya Porque a veces pensamos que es lo más grande en el mundo Y no podemos con ella Pero aquí estoy frente a una cruz Que es enorme Cuando yo la veo me pongo a pensar Y le digo al Señor gracias porque mi cruz No es tan grande Y aunque fuera así de grande Señor tú me ayudas a cargarla Que esta Semana Santa Carguemos nuestra cruz Y sea un tiempo de gran bendición Que Dios nos bendiga a todos Que Dios Ok La cruz fue la tienda